Entonces, ¿a qué se debe esta embajada? Me llamo Rhea. Soy su hija. ¡Ah! ¡Qué miserabia romano! Estás hablando con la hija del rey de los sabinos. ¿No te dice nada mi vestido? ¿Qué? Te viene a decirte que soy una vestal y que no puedo inspirarte nada más que respeto. Decididamente, hay algo que los romanos nunca lograrán tener. ¿Así qué es? Educación.